Está la hermana Jenny, chacas para adentro, diga hermana, diga chacas para adentro Aquí nos están preparando la carne Ah, bien bonita la hermana Jenny, mire, cuando entras al restaurante coreano aquí en Merliot, mire, te dan una pichelada de agua Bien buena esa pichelada de agua de té Y después te encienden la hornilla y te ponen la plancha, así, te ponen la plancha Y yo le decía, sas culebra, sas culebra, pero no le jampen el dedo porque yo me quemé el dedo Ahí está la hermana Camila, ay no, esta hipota, bien bayunca Y mire, lo empezaron a voltear y nos pusieron cerdo, nos pusieron también carne de res y nos pusieron chuleta Ya después de eso pedimos una cerveza y un vinito, soju y terra, así se llaman los volados, mire Ya después mi amiga, como le falta el foscrol, toda débil sanda, yo se la termine abriendo la botella Bien bueno, fíjense que se llama soju de granada, es bien rico ese volado Y no andas bien comido, ese volado te bota de un solo Después te ponen los acompañamientos y te ponen una gran basteridad de comida, mire Te ponen papa, te ponen soya, te ponen churibiquero Es que un montón de cosas, frijoles fermentados, soya, rábano, salchicha, papa, chancho Aceite de queco, aceite de anjolí, lechuga, de todo, mire, por eso son bien delgaditos Y mire, la cerveza es como para el sistema fraile, mire, bien bonito, fíjense que Y ya después la abrimos y chacás para adentro, nos preparamos Ellos no comen tortillas, hermano, no, no vaya a pensar Diciendo, ¿a dónde hay tortillas? No, se arma como un taquito con todo, mire, con aceite de queco y chacás para adentro Ya después también mi amiga, mire, se preparó como un taquito de todo El aceite de queco es aceite de anjolí, no vayan a pensar otra cosa Ya después de eso, mire, y chacás, le dijo, ahí estamos bien rico, amor ¿Quién vive?